No entró en la conversación, pero sí hablé de él, porque cuando hablaba de los novelistas norteamericanos que me ayudaron a saber cómo se construye una historia, por supuesto Hemingway tiene un papel importantísimo en esa relación. Yo, mi primera gran influencia literaria sin duda fue Hemingway y sigue siendo una presencia, a pesar de que en términos personales, éticos, biográficos, tenemos discrepancias, como se hizo evidente en Adiós Hemingway y como he dicho en otras ocasiones. Precisamente, maestro, su visita aquí en el carnaval de la salida de Barranquilla, ¿cómo se siente con esta gran invitación? Mira, es la primera vez que vengo a Barranquilla y hacía muchos años que no venía a Colombia, casi 20 años. Tengo un problema con la altura, que realmente Bogotá y Medellín están vedadas para mí, la vez que me sentí terriblemente mal, y por eso no había vuelto a Colombia, y ahora la oportunidad de poder venir aquí al carnaval de las artes, que hay festivales en Cartagena, no quise desaprovecharla, quería mucho venir a Colombia a recuperar o reiniciar una... porque aquella vez que vine apenas estaba publicado fuera de Cuba. Una relación con el lector colombiano, que sé que es muy importante, es una plaza cultural muy importante en América Latina, y fue, por supuesto, un honor para mí haber podido participar en este programa. ¿No propones que a Navarra le haya llamado la atención, que le haya gustado? No, no, llegué ayer por la tarde y, nada, venía un rector súper agotado. Hoy va a ser realmente el primer día que voy a poder tener una idea de qué ocurre por acá, y espero que sea una buena imagen. Hablaba usted de que va a escribir una novela de tres historias, eso está dentro de sus proyectos recientes. Es la novela que estoy terminando hoy, la novela que estoy terminando, que se publicará en septiembre de este año. Señor Leonardo, a propósito también de la maldita circunstancia del agua por todas partes, ¿cómo va a ser, cómo, bueno, va a tener mucho mar todavía en Cartagena, hay un poco de barranquilla? Esa cercanía también con el pueblo colombiano, ¿cómo lo hace sentir a usted, a propósito también, de sus proyectos, no sé, a largo plazo, con el cine o con la literatura? Mira, hay un elemento aquí que es muy importante, y es que tal vez con alguien de los dotados de Medellín, donde estuve, la relación tenga que pasar por un entendimiento. Aquí en la costa no hace falta. Los colombianos de la costa, uno siente, está viendo a gente que pasan por la puerta de mi casa todos los días, porque es una comunidad cultural. Pertenecemos a una comunidad cultural. Por supuesto, con peculiaridades, ustedes son colombianos, ustedes son cubanos, pero son muchísimos más los elementos que nos acercan que los que nos separan. Y a veces incluso pienso que tal vez un costeño colombiano se parece más a un cubano que a un bogotano. No sé, eso se lo dejo a ustedes la definición. ¿Cómo cree usted que está el panorama de la literatura en el mundo? Mira, esa es una pregunta muy difícil, porque uno tiene que hacer una selección muy estricta de lo que va a leer, porque se publica mucho. Creo que la literatura latinoamericana sigue en un buen momento, en un buen momento que dura 50 años, y que se ha renovado con dos generaciones de escritores, después de los grandes maestros del boom, de García Márquez, de García Márquez, de García Fuentes. Viene una generación de lo que se llamó el Pocún, que fue muy productiva, y ahora hay una nueva generación de escritores a la que pertenezco yo, y varios autores colombianos que han ganado también un espacio importante en los circuitos europeos, comerciales, de otros idiomas incluso. Y creo que está en general, específicamente la latinoamericana, que es la que más sigo, y la norteamericana, que también la sigo, con escritores realmente muy interesantes, muy importantes, con perspectivas. ¿El arte en general en el mundo, y en Colombia particularmente? Mira, no podría jugar lo que pasa en Colombia, porque no lo conozco con una profundidad suficiente para poder decirte. Y a nivel universal, bueno, me ha puesto también mucho trabajo. Ya te decía que hay muchas manifestaciones, de lo que hablaba ahorita, por ejemplo, del cine y las series, cómo la televisión ha ido ganando un nivel de calidad en medio del desastre que suele ser la televisión. Muy importante en el mundo, con series muy bien hechas, no solamente en los Estados Unidos, también en Europa. Señor Leonardo, a propósito de los escritores que no han tenido como la oportunidad, o sea, locales, para el caso de Cuba, de La Habana, que no han tenido la oportunidad de publicar, o sea, ¿cómo ven ustedes eso? ¿De pronto esa falta de apoyo, de respaldo? No, no es falta de apoyo o de respaldo. A ver, en Cuba ha habido un problema muy grave en los años 90, cuando prácticamente se dejó de publicar libros, por el tema de la crisis que hubo en el país. Después ha habido una recuperación que ha sido selectiva, en el sentido de que se publica mucho menos, y eso ha hecho que se concentre un poco más la calidad y que el literario predomine. Pero de ahí a dar el paso a entrar en los circuitos comerciales internacionales es también muy complicado. La falta de un mercado editorial en Cuba contribuye a que les complique las cosas a esos escritores. Es distinto, por ejemplo, al caso de aquí de Colombia, donde hay toda una serie de editoriales locales que hacen un trabajo de promoción y de mercado con esos escritores y llaman la atención de estos circuitos internacionales. En el caso de Cuba no, y esto es duda, las publicaciones son producidas, a veces no se radican libros que pudieran tener varias producciones y eso hace que el acceso a estos circuitos para los cubanos sea más popular. Gracias. Una y te vas, para yo dejarla guardada. ¿Qué pasa con la pelota cubana? Mira, el otro día hice una conferencia muy larga en la Fundación Alejo Carpentier sobre la espiritualidad cubana y su relación con el bebé, lo que significa la pelota para los cubanos. Y terminaba en el presente, por supuesto, en la situación actual que tiene la pelota en Cuba. Hay un momento ahora de crisis interna, pero que tal vez no sea exactamente definible como una crisis, porque hay un problema político y económico que está pesando sobre el hecho de que los jugadores cubanos que salen fuera de Cuba después no pueden representar a Cuba, no pueden jugar en las series cubanas. Y eso hace que Cuba haya perdido, por ejemplo, para el Clásico Mundial que se va a celebrar ahora dentro de un mes, haya perdido 8 o 10 jugadores que serían fundamentales para ese equipo. Eso es algo que se tiene que resolver. También está afectando mucho a nivel universal a la pelota su propia dinámica, que es una dinámica lenta, decimonónica, con respecto al fútbol, que lo ha montado muy bien. El fútbol se ha convertido en un espectáculo universal. La pelota no lo ha logrado. Ni siquiera en los Estados Unidos ha tenido un crecimiento, sino ha tenido un decrecimiento a partir de errores garrafales que ha cometido la organización de grandes ligas. Por permitir el dopaje de una manera abierta e impune, fue algo que creó una espectacularidad hace unos años y que ha contribuido a una falta de espectacularidad en estos momentos. Te acordarás que hace 10 años, cuando aquellos honrones de Sammy Sosa y Maguire era un espectáculo que ya no se reproduce, pero era un espectáculo falso. Era a partir del mismo que ha ocurrido con el ciclismo, que antes acaba de confesar que ganó los 7 tours de Francia, estobopado hasta la ceja. Y bueno, en Cuba no ha habido ese problema específicamente, pero sí ha habido el del exodo de muchos talentos y el tiempo está afectando el desarrollo de la pelota. Bueno, ahora va a haber una cosa interesante ahora, lo que tú dijiste ahorita de la nueva situación para emigrar del país. ¿Qué va a pasar con los peloteros cubanos que se quieran decir? Parece que los deportistas van a tener que necesitar un permiso especial, pero esto es una situación que ya no resiste más tiempo y habrá que buscarle una solución para que sea normal. Yo siempre digo, bueno, Messi es el emblema del Barcelona Football Club y es la figura central del equipo de Argentina en las competencias internacionales. Sin ningún conflicto, no hay ningún problema. Y Ronaldinho jugaba con el Barça, o jugaba con el Milan, y jugaba con la selección de Brasil. Y los jugadores colombianos de primer nivel juegan en Europa, y juegan en Colombia, los argentinos, el equipo de voleibol norteamericano a los Juegos Olímpicos, las 12 jugadoras, jugaban en ligas internacionales. Y no es un conflicto. ¿Por qué va a ser un conflicto que los peloteros cubanos jueguen en ligas internacionales y no puedan representar a Cuba? Es algo que ya está en el límite de su solución, porque si no, la crisis va a ser irreversible. Gracias.